¡Marco! ¡Marco! ¡Miradio! ¡Hola! Chondú, muy buenas noches Muy buenas noches amigos Un saludo cariños y coge la cama de ustedes Y una servidora de su amiga Chondú A nuestro Apóstol Santiago ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, empezamos, vamos! ¡Orgueza! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Ya! 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 ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí vamos a bailar a costar porque la vida es una mañana, no se lleva Arriba los vasos a luchar por la lucha Qué chicha que no haya mornacha, piel de la cucaracha Qué chicha, ni porno, si o no La vida es una Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra ¿Por qué no se te perdió? Te juro que se te perdió Si ya no perdí eso, no importa, no importa ¿Por qué no se te perdió? Te juro que se te perdió Si ya no perdí eso, no importa, no importa Ahora, 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 ahora sí Muchas felicidades a los mayordomos de este gran evento La Internacional Chandula Huebla Vamos Chandula Dice De alto nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra o Dice De alto nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra o Si me has tocado yo no es tu amor Porque he perdido tu amor Mañana gozaré en brazos yo toqué Si me has tocado yo no es tu amor Porque he perdido tu amor Mañana gozaré en brazos yo toqué ¡Ahora! 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 ¡Ahora chile! ¡Gracias a nuestro público! ¡Hey! 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 ¡Salud! 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 ¡Gracias! Mira los que son los que brillan con un tesoro, no te confundan fácilmente Tú dejaste a mi corazón, tú no te heridas, tienes remedio pa' curarlo Mira los que son los que brillan con un tesoro, no te confundan fácilmente Tú dejaste a mi corazón, tú no te heridas, tienes remedio pa' curarlo Oiga, 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 oiga Júe, oiga, 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 oiga ¡Venga los aplausos! ¡Dónde está ese cariño! Para nuestra gran artista intercontinenta Chandulahuamlahuaca Gracias a los mayordomos 2022 A esta gran fiesta patronal Y también saludamos a los mayordomos 2023 ¡Felicidades! Para la familia Carhuac Con mucho cariño Ahí está Ahora sí, la orquesta ¡Oiga! Dice La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está constatada Cancelada Y bien pagada ¡Oiga! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está constatada Cancelada Y bien pagada ¡Oiga! No te preocupes La orquesta que me va a acompañar No te preocupes No te preocupes ¿Para qué vas a venir? Si tú no te hayas querido Tan solo es el papel Me lloran Hipócritamente Diciendo a una y a otra Que me caña Que me encantaron Eres dirá En el ¡Alegría! 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 Discusas, discusas ¡Alegría! 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 ¡La Internación achando! ¡La guan, la guan, con la guan! ¡La gente que me va a acompañar cuando yo muera! ¡Somos contaditos amigos y familia! ¡Alegría! ¡La gente que me va a acompañar cuando yo muera! ¡Somos contaditos amigos y familia! ¡Alegría! ¡No te preocupes a mí! ¡No te preocupes a mí! ¡No te preocupes a mí! ¡¿Para qué vas a venir? ¡Si tú nunca me has querido! ¡No te preocupes a mí! ¡No te preocupes a mí! Ayer hablé con el cuadrón de cementerio Para que no olvide mi tumba Este tragón y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el cuadrón de cementerio Para que no olvide mi tumba Este tragón y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Oye! La manita, Polina, así con cariño ¡Oye! 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 Dice, decías que tú me querías Pero mentiré, todo era falso Juraba que tú me amabas Mentiré, todo era falso Dice, decías que tú me querías Pero mentiré, todo era falso Juraba que tú me amabas Mentiré, todo era falso Dice, decías que era mejor, maldita Dice, decías que tú me amabas Bésame en mis labios, no está jurado Mentiré, todo era falso Dice, decías que tú me querías Pero mentiré, todo era falso Juraba que tú me amabas Mentiré, todo era falso Dice, decías que era mejor, maldita Dice, decías que tú me amabas Dice, decías que tú me amabas Dice, decías que tú me amabas Recordarás Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Con mentiré, con mentiroso y fingido Y yo le creas toda tu vida Dice, decías que tú me amabas Dice, decías que tú le amabas Dice, decías que tú me amabas Dice, decías que tú me amabas Y es cerveza, producto peruano. ¿Y dónde están los solteros? Los solteros. No hay solteros con chalevales. Ahí están los solteros. Uno ochenta. El que le puede cargar a Chandú. Sí, pues. Ahora sí, la juventud es pasajera. Por eso, goza tu vida, vive tu vida. Chupa por la vida y come por la vida también. Porque eso no va a más llegar cuando te mueras, ¿sí o no? Nada más, todo se queda. Y dice, adiós, juventud, de la pasajera. Adiós, juventud, de la pasajera. De tanto florecer, de malmachitando. De tanto florecer, de estar machitando. Y dice, así se puede, así se puede. Querer este poder, olvidarte. ¿Cuál es el cariño que no es tu vida? ¿Cuál es el cariño que yo te tome? Querer este cariño que no es tu vida? Querer este cariño que no es tu cariño. Y mirarás a otra. Y mirarás a otra. Pasando mañana, besarán a otra. Oh, no. Después de mí cualquiera. Yo fui la primera con quien gozaste, con quien conociste. Ahora puedes ir con cualquier cucaracha en el camino. Así cantando, tú me has conocido. Y así cantando, te estoy olvidando. Y así cantando, tú me has conocido. Y así cantando, te estoy olvidando. Hoy día quiero chupar toda la noche. ¿Qué chicha que me digan borracha, pide la cucaracha? ¿A quién chicha le importa? Si soy soltera, hago mi vida lo que quiera. Cuando hay comida hay que comer. Habiendo tanta carne botada por allá. Aunque sea chero, pero qué chicha. En vida hay que comer. Mañana cuando te mueras, antes que te coman los gusanos humanos. ¿Sí o no, chicas? Claro, su sonido especial para la familia Molina, Molina. Re menor. Continuamos con nuestra gran artista. Intercontineta Chandeola Huamla Huamla. Con nuestro gran amigo. Al cielo quiero gritar. Con nuestro gran amigo del cielo, Víctor Molina. Que no haces gransel. Dice... Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. Dice... Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. Dice... A veces dejo, la puente desertada. Han pasado los años, te sigo esperando. Cuando despierto, todo le da un sueño de nuevo. A pesar del tiempo transcurrido, aún te sigo amando. Ahora... Baila, papito, baila, muévete. Baila, 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 baila. 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 Baila, baila. Vamos, chato. Dice... Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. Y dice... Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. ¡Ja, ja, ja! Han pasado los años, te sigo esperando. A veces dejo, la puente desertada. Ya han pasado los años, te sigo esperando. Cuando despierto, todo era un sueño. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Burrias! ¡Burri! 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 ¡Busmas! ¡Busmas! ¡Burri! ¡Busmas! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Busmas! Bendiciones que ya tiene los malos, la florebosa que con amor yo te daba. En el estilo de estilo de brazo, nuestros hijos en nuestra casa te esperaron. ¡Busmas! 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 ¡Salud! 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 ¡As! ¡Busmas! 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 Ríete pues Se cansaron Las noches joven Arriba los vasos Quiero que me acompañen Estoy con las botellas Vasos arriba Qué chicha Estoy borracha A quién chicha le importa Chupo por mi plata Muchas gracias Por ese cariño Un saludo especial Para Raúl Fuitro Paraguas Salud Yo le paso la voz Pero me mira Chúpate Gózate Felicidades Un saludo especial Para Irene Molina Muy bien Ahora sí Arriba los vasos Me van a mirar Con culo Mírame Dice ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer Que estoy llorando? ¿Quién me va a creer? Estoy bailando ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Y en él, y en sus palabras, para mí eres el hombre escogido No sé qué sucede, en su conciencia, se habrá enamorado de una chiquita ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Oye! Si él quería alejarse, vengo que siempre, no puedo explicarlo Que sé que de aquí, el todo ha cambiado, ya me desigual Sé que no me quieres, y eso es el que me da malo, ahora sí ¡Una nochecita! ¡Una nochecita! ¡Una nochecita! ¡Una nochecita! ¡Una nochecita! Súper fíjense en la bebida solo por quererte tanto Solo por amarte tanto ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Pasas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Pasas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Ay! ¡Vamos, chato! ¡Y dice! Ya no siento las caricias de tus labios ¡Wow! Ya no siento la dulzura de tus labios ¡Vamos! Solo siento las caricias de un vaso de cerveza Solo siento las caricias de un vaso de cerveza ¡De un vaso de cerveza! ¡Oy! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Salud! ¡Viva la vitru! ¡Caray! ¡Una ventecita! ¡Una ventecita! ¡Una ventecita! ¡Una ventecita! ¡Ey! 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 ¡Oiga! La vida que llevo, la vida que pasó no se llama vida ¡Ay! 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 ¡Maldita cerveza, maldita bebida! ¡Quítame la vida! ¡Ay! 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 La vida que llevo, la vida que llevo, la vida que pasó no se llama vida ¡Ay! 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 ¡Maldita cerveza, maldita bebida! ¡Quítame la vida! Y dice Amigo, ¿por qué no te pones? Amigo, deja, deja de beber Porque acaba tu vida en un vaso de licor Si ya quiere irse, dile que se vaya Amiga, ¿por qué tiendes que llorar? Amiga, ¿por qué tiendes que sufrir? Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que me da, ella sí te amará Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sufras así ¿Piensas que tienes una madre? Ella sufre por lo que te pasó Pasos arriba, guachura Chelas arriba, pasas arriba Chelas arriba, pasas arriba Salud, 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 salud Oiga Y dice Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi de gracia Y dice Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi de gracia Por donde voy yo Y me te cuento Quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy yo Y me te cuento Quiero olvidarte Tú no me dejas Salud, salud, salud Pasas arriba, chelas arriba Un montecito, un montecito Un montecito, una montecita Vamos, dice Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Ahora me encuentro abandonada Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonada Por mis amigos y familiares ¡Oy, palo! ¡Oy, palo! Sí, salud, salud, salud Salud, salud, salud Concha de vale, oh, no Gracias, chicas Gracias a nuestro público En las cantinas Ando, tomando Esta mi vida Se va a acabar Tengo un vaso lleno de cerveza Me estoy matando Todas mis veces En las cantinas Ando, tomando Esta mi vida Se va a acabar Tengo un vaso lleno de cerveza Estoy matando Todas mis veces ¡Oy! ¡Hey! ¡Salud, salud, salud, salud! Pasas arriba, chelas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oy, dos! Un montecito, un montecito Un montecito, un montecito ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oiga! ¡Wow! ¡Los aplausos! ¡Se cansaron! ¡Wow!